Bienvenidos al canal de VestaCube Hoy tenemos un gameplay como la copa de un pino Gameplay oficial y no es un gameplay filtrado No es un gameplay confirmado por alguna página externa o por alguien Sino que es un gameplay que es oficial O sea, han subido la cuenta de United Japón Donde no es que te muestren el trailer del Pokémon Sino que vemos un enfrentamiento de Treveran contra un Picocho Donde Treveran utiliza todas sus habilidades Y si es cierto que el Pikachu no usa el United Move Pero vamos a ver como es este gameplay Sin más dilación, gameplay completo Bueno, completo, lo que es el enfrentamiento de Treveran Para que veáis más o menos como está Os digo, al principio parece de utilidad Pero una vez tirado ulti, cada básico que pega es como una mejora Escuchad bien los básicos al golpear Después de tirar el ulti Es como que cada básico que mete hace mucho más daño Y además de ello se escucha como un ruido raro Como si fuera un ataque mejorado todo el tiempo Escuchadlo, es brutal Este enfrentamiento es increíble O sea, el Pokémon tiene muy buena pinta, eh Yo creo que en la jungla como gankeador de CC No tiene parangón Así que espero que reventéis el botón de likes Si os gusta, si llegamos a mil likes Probablemente hagamos directo del mantenimiento Dicho esto, dentro gameplay Como habéis visto, una vez tirado ulti Pum, pum, pum Es como que los ataques suenan, tienen un ruido extraño Como si fuera un básico mejorado El Pokémon en sí no parece hacer mucho daño Vemos que hace la primera habilidad ahí Pum, hace la segunda, paga Que con la segunda, por cierto, estunea Luego tiene ese knockback Que es como que mueve a todo el que se encuentre por en medio Imagino que podrá arrastrar a todos los jugadores del equipo contrario Aplicando un gran escenario Y luego tras tirar el ulti Que no es pequeña el área del ulti Vemos que hace buen daño Y además se mueve a una velocidad increíble Por lo tanto el Pokémon no tiene mala pinta Se nota que es defender, ¿vale? Se nota que su capacidad de daño no es la de un mega asesino Pero en el enfrentamiento podemos observar Que es un Pokémon muy, muy fuerte O sea, que va a ser un Pokémon Que probablemente veamos en el meta a menudo Viendo como ha pasado con Sarina o Dragonite Que ambos están chetados No los han nerfeado todavía Y sin embargo solo vemos Sarinas con triple Axel Y Dragonite que ahora se juegan todos con hiperrayo a robar ¿Vale? Quien lo lleva con enfado es muy raro Pero todo el mundo lleva Dragonite con hiperrayo Para robar objetivos Porque lo cargas, tiras hiperrayo Y te llevas cualquier objetivo O sea, es literalmente la sustitución del Venusaur con rayo solar El gameplay ha sido publicado hace unas horas Y realmente creo que vale la pena Ya sabéis que dentro de poco tendremos un gameplay Lo más probable Con ciertas habilidades todavía no vistas Por parte de este Pokémon Porque las habilidades que está mostrando Son las que ya se vieron previamente en el trailer Sin embargo esta vez está con cámara de gameplay Está desde... O sea, simplemente han quitado los nombres de los jugadores Y ya está Pero es literalmente un gameplay Donde se enfrentan a Picocho Que por cierto, Picocho Verlo sin skin Se me hace muy raro Porque siempre que veo algún Picocho Lo solemos ver con skin O sea, siempre que veo un Picocho en partida Ahora, como hay 4 o 5 skins Y una de ellas era gratis Porque era descargándolo Pues siempre ves a un Picocho con skin, ¿no? O sea, que brutal El tema es que Con esta habilidad parece que aplica un stun Supongo que a lo mejor Cuanto más dentro esté del área del golpe Más tiempo estarás stuneado Sin embargo, me parece muy guay esta habilidad Este knockback Que es empujar al rival Eso es la definición que se le da al knockback Este parece que lo puede hacer Contra todo el equipo contrario Esto sumado a algunas ultis en área Puede ser espectacular Quiero que reventéis el botón de likes Porque dentro de poco Traeremos un gameplay al canal Si el chico Eevee consiga acceder en modo offline Así que activad la campana Reventad el botón de likes Y mañana nos vemos En el mantenimiento del juego Porque mañana al fin Se vendrá la actualización De Trevena Por favor, quiero mostraros el gameplay de nuevo Disfrutadlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!